Soy César Aldama, el Minuto del Ángel. He dicho antes que el servicio público no es solo chamba, y hoy viene a cuento por los alegatos de cuarentena en los que unos crucifican a los funcionarios y otros los elevan a estados casi sobrehumanos. A nadie le sirve estar perdiendo el tiempo en esos dimes y diretes, pero ahí estamos, tomando partido cuando todo se trata de responsabilidades. Por un lado, López-Gatell, Zoé Robledo y todos los funcionarios están sujetos al título cuarto de la Constitución, artículos 108 al 114, y toda la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y si fuera el caso podrían recibir desde inhabilitación hasta cárcel. Pero olvidamos que los particulares que tienen una concesión para un medio o permiso para proporcionar servicios de Internet legalmente son sujetos de responsabilidad porque funcionan como auxiliares del Estado para brindar un servicio público. El punto es, para difundir información delicada como la del COVID hay que estar dispuestos a asumir las consecuencias de nuestros dichos y acciones. Quien solo quiere fama y reconocimiento no sirve para el servicio público y ¿qué creen? Los medios informativos también lo son. Opina.